Ok, ¿vamos a hablar las cosas como son o le vamos a seguir dando vueltas al asunto y vamos a seguir maquillando la realidad que tenemos como hondureños? ¿Y por qué les digo esto? Hay muchas cosas de las cuales las he estado analizando y yo no soy, o no hay que ser tan inteligente ni graduado de Harvard para ver que ciertas cosas están mal. ¿Y de qué les estoy hablando? Quiero hablar de este accidente que pasó hace poco acá en Copán, en la carretera CA11, un accidente donde vienen a enlutar más familias hondureñas y de lo cual ya lo hemos normalizado y eso no es normal. No es normal, no es normal de que la gente ya solo diga, porque me encontré con una cantidad estúpida de mensajes y de comentarios de la gente diciendo, ah no, pero es un accidente que nadie quiere provocar, cuando te toca, te toca, los planes de Dios son perfectos. Y todas estas frases que nos hemos inventado, sí, para sentirnos bien o para hacer sentir bien a los demás, pero no, no es normal. Son cosas que no son normales. Alguien cometió un error, alguien cometió un error, alguien nos individuó los lineamientos. Y ojo, ojo, no estoy aquí ni para satanizar a nadie, yo sé que los accidentes ocurren, pero esto para mí es como un desahogo, porque yo sé que al final poco o nada pueda suceder, pero como sociedad, como hondureños, tenemos que empezar a llamar las cosas como son. Y quizás cuando uno se viene y muda, se va para el extranjero, uno dice, estas culturas son muy frías, estas culturas son muy sin sentimiento, pero el llamar las cosas por su nombre, el decir, ok, no estamos en la selva, hay lineamientos y hay que cumplirlos para que vivamos mejor, eso son cosas que hemos dejado de hacer mucho en Honduras, son cosas que hemos dejado de hacer mucho en Honduras, y no podemos estar normalizando cosas que no son normales. Pero no son normales, no es normal de que un bus vaya rebasando en una curva, sin pensar o sin premeditar de decir, hey, y si viene otro carro en el sentido contrario, o sea, no se te cruza por la mente eso, no se le cruza por la mente eso a los demás. Entonces dejemos de normalizar cosas que no son normales, ya días, ya años venimos maquillando las cosas, ya años venimos llamándole a lo bueno o malo y a lo malo o bueno, ya años, ya años. Y yo estoy hablando con un poquito de propiedad porque yo he estado de los dos lados de la moneda, fui autoridad, participé, fui policía, y ahora como ciudadano veo estas cosas y me entra más empatía con la gente, con la gente que la está pasando mal, con la gente que está sufriendo, porque yo también fui testigo de accidentes que yo digo yo, esto se pudo haber evitado, esto se pudo haber evitado. Y como les digo, hay cosas que son sentido común y solo requieren voluntad política. Y cuando entramos a este tema y hablar de política es inevitable porque a través de la política es que se hacen los cambios de la sociedad, a través de la política es que se hacen las leyes. Fíjate que yo aquí veo aquí en Estados Unidos porque me gusta ser observador de las leyes y de toda esta cosa, no sé por qué, pero me gusta mucho esto de la... Y como les digo yo, yo empecé haciendo videos de política y hablando de política de Honduras, pero cuando miras que la gente se enoja o hay gente que se molesta cuando uno habla de estos temas y te empiezan a amenazar y cosas así, uno dice, ¿para qué? Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos cuando sucede un caso como el que sucedió ahorita en Honduras, bueno, que yo nunca he visto a Siva, o sí, sí han pasado, pero son muy raros, porque como les digo, no es normal de que en menos de 3, 4 meses hayan fallecido casi 40 personas por accidente de tránsito en dos accidentes. O sea, no es normal, eso no es normal, dejemos de normalizar eso. El accidente de diciembre en Olancho y el accidente ahorita de Copán, eso no es normal. Entonces aquí en Estados Unidos yo me he dado cuenta o me fijo cómo son que cuando ocurre un caso nuevo, como por ejemplo ahorita gracias a que tenemos acceso a la información y que todo el mundo anda en una cámara y que ya la gente está perdiendo el miedo a hablar de las cosas, se reveló de que el conductor le dio el chance al ayudante para que manejara una de las unidades. Brother, este es un caso de estudio donde puedes desde aquí tener un punto de inicio para hacer una nueva ley. Y aquí eso es lo que hacen. Por ejemplo, encuentran un nuevo caso y fue el caso donde participó Germán Douglas. Entonces vienen, hacen una legislatura, analizan el caso y le ponen la ley de Germán Douglas. ¿Ah, y por qué Germán Douglas? Ah, porque él fue el que participó en este accidente y a partir de eso se hizo esto y se cambiaron las cosas. Lo mismo se puede hacer acá, la ley de, no sé, San José de Opoa. O el reglamento de San José de Opoa donde se penaliza a alguien que le esté cediendo el vehículo a alguien más. Vehículo pesado. O sea, y se hace una normativa y un lineamiento porque también mire muchos comentarios de la gente diciendo, sí, pero es que él andaba trabajando, la necesidad y los ayudantes cómo van a aprender. O sea, los ayudantes siempre han aprendido así. Ahí hay un error, güey. Ahí hay un error. Alguien que va a ser o que va a transportar personas tiene que estar certificado y en óptimas condiciones. Y yo sé que a lo mejor estoy pidiendo mucho y estoy hablando puras incoherencias o para mucha gente esto es anormal, pero esa sería la normalidad. Si queremos preservar la vida humana y si nos interesa la vida de los demás. Que el que esté manejando, a mí me interesa que el que esté manejando una unidad de transporte pesado esté en sus facultades, esté certificado y que sepa manejar. No que le voy a dar a este el chance para que, si entiendo, se tiene que llevar los frijolitos a la casa, pero decirle eso a las familias que están dolidas ahorita, decirle eso. No, no, o sea, y como les digo, esto puede ser el inicio de un nuevo reglamento, pero que se cumpla a cabalidad y ahí me voy a meter a otro pedo yo, porque entiendo de que ese es el problema de Honduras, que tenemos muchas leyes, pero la aplicación de la ley no se da, no se da. Pero sí se debería hacer un reglamento ya, o como me estaba diciendo alguien, a las empresas, las empresas que se aseguren que los conductores que tengan estén certificados y empezar a ver y a responsabilizar gente, porque el pedo es que aquí empiezan a la papa caliente, se la tiran a este, se la tiran al otro, se la tiran al otro y en eso se nos olvidó a todos, porque hay tantos problemas y la sociedad está tan convulsionada que, ah, se nos olvidó, vamos a lo que sigue. Pero, sinceramente, este es un buen punto de partida para decir, ok, hagamos un reglamento para que el que va a suceder, el sucesor o el que va a ser conductor de una unidad de transporte, tenga los requerimientos que si es el ayudante y ya tiene su licencia de aprendiz, o su licencia para manejar, o se le va a dar un certificado para que esté aprendiendo, o ya tiene su licencia, hay que buscar otros métodos, pero los métodos no tienen que ser practicar en el camino y a ver qué pasa. No, 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 no. Esto debería ser un caso escuela de los tantos que han pasado, pero a partir de ya se tiene que empezar a evolucionar como sociedad, así como hemos evolucionado en todo. Tenemos que empezar a evolucionar como sociedad. Los hondureños tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos acceso a la información, de que tenemos lugares donde sí funcionan las leyes, donde sí funcionan las cosas, y ver qué se puede agarrar de esos lugares para aplicarlos en nuestros lugares. No se necesita ser sabio ni graduado de Harvard, como les digo, para ver que hay cosas que aplican en un lugar y que también pueden aplicar en mi región. Solo se requiere voluntad y conciencia, que ese es donde estamos fallando, sinceramente. Pero no es normal, no hay que normalizar estas cosas, estos accidentes. No son normales. No es normal que en menos de cuatro meses, casi 40, 45 personas estén falleciendo en dos accidentes de tránsito, solo por negligencia de dos personas. No es normal, no es normal. Pero sí, quería hacer esto porque sí me llama bastante la atención la cantidad de mensajes de que no, que ya son los planes de Dios. Sí, son los planes de Dios, pero yo no creo que diciendo estas frases tenemos que evadir responsabilidades como seres humanos. No lo creo, sinceramente. Sinceramente. Son de las cositas que yo creo que nos han hecho daño como sociedad. Y no es ataque ni a la religión ni nada por el estilo. Simplemente es como seres humanos hay que tomar nuestra responsabilidad y no dejarle todo el trabajo a Dios. Dios está muy ocupado haciendo otras cosas. Sinceramente. Sinceramente. Pero nada. Nada más eso quería decir. Que estén bien y que Dios los bendiga. De vuelta resignación cristiana a los familiares y a las... A los familiares de las víctimas de estos accidentes que vienen a lutar a la sociedad hondureña. Y nada. Que Dios bendiga Honduras nada más. Gracias. 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 Gracias por ver el video